El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que las denuncias de injerencia de diplomáticos estadounidenses en asuntos internos de Venezuela solo buscan distraer la atención a los venezolanos. José Leonardo Návanos amplía. Venezuela tiene muchos problemas que resolver para seguir con la insistencia de que son intereses desde el extranjero que están impidiendo que nuestro país salga adelante. Siempre con el mismo cuento, ya ese disco está rayado, eso es pote de humo, que muestra las pruebas. Injerencia hay del gobierno cubano todos los días. Capriles encabezó junto a otros dirigentes políticos una asamblea de ciudadanos en el sector Montalbán del municipio Libertador. Destacó la importancia de salir a votar masivamente en las municipales. Enrique Capriles también informó que de cara a las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre, este martes estará iniciando una gran cruzada por todo el territorio nacional. La misma comenzará en Tucupita, estado de El Tamacuro. José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión.